Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, bienvenidos a este su podcast de Ideas al Aire, donde hablamos sobre creatividad, tecnología y crecimiento personal. Yo soy Thomas Lash y hoy tengo como invitado especial a Felipe Capilla, un muy estimado amigo y maestro con quien hablaré sobre temas de audio profesional, pedagogía y un par de cosas nostálgicas relacionadas con la tecnología del audio. Regresando a nuestro invitado, Felipe Capilla es uno de esos increíbles maestros que la vida te da la oportunidad de conocer. Es alguien que además de su gran calidad humana, tiene un don especial para enseñar y compartir lo que sabe. Se distingue por la facilidad con la que explica temas complejos de manera simple, amena, entusiasta y divertida. Yo me atrevería a decir que Felipe es uno de los mejores educadores de audio profesional en Latinoamérica, ampliamente conocido y respetado en la industria por su integridad y por su enfoque práctico al resolver problemas. Me siento muy afortunado de tener a Felipe como uno de mis mentores profesionales y de contar con su gran amistad. Bueno, pues ya sin tanto rollo y como él mismo diría, no clavation. Vamos a hablar directamente con este gran maestro del audio analógico y digital. Hoy estoy con Felipe Capilla, que es uno de los grandes ingenieros de audio en México y no solo ingeniero, sino trainer. Prácticamente él empezó todo el movimiento del audio digital en México y es una fortuna poder platicar contigo, Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Pues bueno, siempre la pregunta, la primera pregunta que hago es ¿cómo te definirías tú en tus propias palabras? Bien, pues yo empecé primero en música y estudiando música y de ahí me empezó a gustar toda la tecnología que forma parte de crear música, grabar, mezclar, todo eso. Y luego me fue gustando mucho lo de cómo explicar esa tecnología que en un principio era como un bicho raro para todo mundo. Y luego me di cuenta que se me daba muy fácil lo de la... Primero entender lo complicado y luego explicarlo y que el que no lo había entendido que lo entendiera, ¿no? Y ya de ahí me fui más hacia el lado de la ingeniería y pues el audio digital y pues digo como todo mundo me conoce por mucho tiempo de soporte técnico de Pro Tools. A mí realmente me gusta más el lado de la capacitación, pero el soporte técnico que hice por muchos años pues acabó definiéndome mucho de lo que hago, ¿no? Ahorita en esta etapa en la que estoy, estoy contento de que estoy en la parte de capacitación y involucrado, ahora sí que al pie del cañón, dando clases y también un poco más arribita en la montaña, en la parte de Avid, pues ayudando las escuelas certificadas, traduciendo libros de cursos certificados de Pro Tools y todo esto. Entonces pues cómo me definiría a mí mismo y para decirle a la gente, no soporte de Pro Tools es lo que me gustaría decir primero. Y otra, ahora sí que todo lo que quieran crecer, aprender, experimentar de audio digital, cómo enseñar audio digital, cómo explicar y ayudar a la cultura del audio en general, es lo que me gusta hacer y es lo que estoy haciendo de hecho, bueno, yo que te conozco ya desde hace un par de años, creo que ese es uno de tus grandes talentos, no sólo lo que decías de tomar un tema complejo, partirlo en elementos más sencillos y volver a juntar todos esos elementos, pero sí te considero uno de los grandes educadores y pues porque también nos tocó vivir todo este cambio, ¿no? Del audio analógico al audio digital, todo lo que implicó, pero yo sí te veo a ti en tu mero mole dando clases, educando gente y vayas, educado, creo que a todos los ingenieros de audio en México en cierta forma te conocen o les has dado un curso o les has dado alguna capacitación, alguna certificación y vayas, es admirable todo este trabajo que has hecho. Gracias. Pues sí, me ha tocado ahora sí que mucha gente por cosas del Pro Tools, me ha tocado dar las clases, pero también me ha tocado dar clases de solfeo, de contrapunto, este, de armonía, de arreglo, de varias cosas, este, por ejemplo, hay veces me encuentro a el Mauricio Clavería que, que es baterista de la ley, ¿qué onda máster? Y entonces todos, ¿qué le ves? Este, pero pues digo, hay, hay poca gente que sabe que de, que vengo de ese, de ese lado, ¿no? Y, y de lo, todo lo técnico, este, lo veo como desde un punto más, más musical, ¿no? Bueno, y de hecho mucha gente tal vez no sabe que fuiste músico de grandes artistas también y participaste no solo en la parte de estar en el escenario, sino también la parte de las bambalinas. No sé si quieras mencionar alguno de estos músicos con los que has trabajado. Hijo, cuando, cuando empezamos de, de chavos a echar relajo, este, pues en la, en la música empecé con, junto con Juan Carlos Pasipuente, junto con Hugo Barnholtz, este. Manzanero. Manzanero, sí, este, José Luis, sobrino de Manzanero, en los teclados, teníamos una banda ahí muy padre con Rodrigo Mendoza, este, medio mundo pasó por ahí y hacíamos un poco de todo, ¿no? Porque estábamos chavos y, este, pues armábamos el, todo el show desde manejar el camión, este, cargar equipo, armar el escenario, todo. Este, hubo unos shows en, en los que yo mezclaba con una consolita Montarbo, que eran bien divertidas, tenía sus botoncitos. Sí, sus botoncitos de delay y esos muy cotorros. Entonces, con la Montarbo levantábamos PA, levantábamos monitores y, este, yo tocaba una guitarra rítmica, una guitarra, ¿vos acuerdas? Tenía una armónica puesta en este, en la boca. Entonces, hacía PA, hacía monitores, tocaba la guitarra y, este, y tocaba la armónica ratitos. Y, pues sí, aprendí muchísimo ahí, ¿no? Y, luego, tuve el chance de, de que me invitó, este, Juan Carlos Paz a, a que estaba grabando en un estudio de jingles con, este, música estil, con Jorge García Castil y con, este, de lo que, pues fueron de la escuela original de jingleros en México. Y, este, y, pues, entrar ahí y hacer un jingle en una mañana, aprendí muchísimo y, grabando en cinta analógica feliz. Antes de las dash y todas estas máquinas. Antes de, de, antes de cualquier cosa digital, antes de, se grababan en, este, en ocho canalitos, grababas seis canales de las bases, los pimponeabas, no balanceabas. Los pasabas a dos canales. Y ya no había punto de retorno. No, sí, borraba los seis que ya, que habías hecho y a meter voces en el otro. Y ya no había de que, pues, quedó bajo el bombo y súbele, ¿no? Pues, súbele a los graves y le subes al bajo el bombo y a todo, ¿no? Y, este, y para la una de la tarde ya tener lista la maqueta, ¿no? Este, ya aprendí muchísimo a, a chambear rápido. Luego, este, hubo un ratito que estuve ahí de, de, pues, ingeniero de medio mundo. Un ratito con Pandora, este, con Denise de Calaf. Anduve de ingeniero, también haciendo papeles para la banda, ensayando a la banda, secuenciando el show. Uf, bueno, un poquito, aquí, un poquito allá. También anduve en, en palenques. Qué horrible es lo de los palenques, ¿no? Muy desgastante, ¿no? Sí. El armar, desarmar, este, desgastante. Sí, que van sacando un galla muerto y tú estás metiendo instrumentos. El soundcheck no te sirve de nada. Y, digo, no, no se lo deseo a nadie. Y, también nos tocó cosas padres, así como teatros grandes y, este, y, pues, bueno, ahí se, se aprende mucho, ¿no? Hace rato me platicabas que poca gente sabe que tu mamá tenía una tienda de, de, o distribuía instrumentos musicales. Y, y alguna vez recuerdo que me platicaste que te encantaba buscar los manuales, leerlos. Y te desesperaba que la gente se deshiciera o de tirar esos manuales o esos, este, user guides. ¿Cómo estuvo eso? Era, era tienda de audio. Ah, ok. Y, este, y, eh, empezó, cuando yo estaba en la secundaria, bueno, en primaria y secundaria, mi mamá empezó a trabajar en la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Que estaba muy cerca de ahí de, de la escuela donde yo estaba, que estaba en Popocatépetl. Entonces, pues, acabando clases, me iba ahí a, a, a esperar a que terminara de, yo salía como a las dos, dos y media. Y, este, salía, ella como a las cuatro, a veces un poco más, y nos íbamos, mis hermanos y yo ahí, ¿no? Hacer tiempo, pero también aprovecharlo. Hacer tiempo. Y ahí, pues, no, no había nada, ¿no? O sea, ahorita donde está el, este, centro, eh, cantoral y todo esto, pues era una cafetería y, y no había nada. Y, y, y me recuerdo que en algún momento me dijo, ay, pues, ahí hay una escuela que, este, ven música y eso, y ese, como que, ah, no, no le hice mucho caso. Como que los veía haciendo escalas y cosas, ¿no? La música ya me empezó a interesar. Después, de ahí salió lo de que construyeron los estudios de los compositores, que es ahora la Cinetech. Y, este, y que estaban armando, eh, los, eh, estudios redondos, ¿no? Y me tocó ver todo el rollo de cómo los construyeron, cómo un día se les cayó un camión que estaba vaciando el concreto. Se les, viene, 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 y se les fue cuanto y todo. Y, este, pero ver, pues, todo el proceso de cómo iban levantando, este, las paredes y estar ahí de metiche jugando. Y luego, cuando ya estaban armados, pues, mis hermanos y yo jugábamos. Árale, tú te metes a la cabina y yo me meto al estudio. Cierra las puertas y grita lo más fuerte que puedas, ya que no te oigo. Así, ¿no? Y, pues, tenían consolas Harrison, tenían, este, eh, grabadoras muy buenas de, de dos pulgadas y todo. Tenían otaris de todo. Y, pues, muchos micros. Ah, y de las cámaras de ecos, ¿no? Nos metíamos a jugar a las cámaras de ecos. Y, pues, sí, aprendía cosas, pero la verdad, o sea, yo no. Era juego. Era juego. Si yo sabía que me iba a dedicar a esto, pues, hubiera puesto más atención, ¿no? Y, pues, digo, en esa época estaba haciéndole discos a Paulina López Portillo, ¿no? Bueno, o sea, Bebo Silvetti estuvo grabando muchas cosas ahí para muchas producciones muy, muy padres. Este, luego vino este mago Doug Hennings. Estuvo haciendo, este, grabaciones para su show ahí. Medio mundo estaba grabando cosas. Este, los Avala hacían muchas cosas. Pero estos no son los estudios que ahora son de Limer, ¿no, verdad? Sí, sí, son los estudios que ahora son de Limer. Ok. Este, grandote, mediano, chiquito, A, B y C. A, B y C. Y, este, y, pues, muy, muy padre. Había cosas ahí muy buenas y, pues, iba ahí jugando y viendo y aprendiendo, ¿no? Y luego de ahí, este, cuando, cuando pasó lo de que se quemó la cineteca y el gobierno expropia los estudios, pasó, no me acuerdo exacto si la fecha y secuencia de las cosas, pero después tenía mi mamá una, una tienda de equipo profesional de audio de los que pusieron el equipo para los estudios. Ok. Que era Accurate Sound International, que todavía existe, de Ronyudel en San Francisco, ajá, en Menlo Park, en toda esta zona, ¿no? Y, ah, tenían de todo, ¿no? O sea, tenían bocinas J, desde una saura tan chiquitita hasta las JBL más grandes que hayas visto en tu vida, unas cosas así de... Paredes. Eran más altas que yo, ¿no? Y entonces eso me sorprendía mucho. Tenían todo tipo de decks, tornamesas y amplificadores. Y me acuerdo que una cosa con la que me entretenía, tenían una switchera en donde escogías la tornamesa que quisieras o el deck que quisieras. Para las bocinas. Para el ampli que quisieras, para las bocinas que quisieras, ¿no? Y entonces las bocinas estaban así como muñequitas rusas, ¿no? Desde la más chiquita, la más enorme. Y entonces así podías escuchar lo que quieras y pues yo ahí picoteando y jugando, ¿no? Y pues tenían manuales y literatura de todo esto. Y cada vez que venía Ronyudel, hacía revisión de que traía más literatura de todo. Y iba revisando el archivero y veía esto y dice, ¡Obsolite! Y lo rompía. ¡Obsolite! Y lo rompía. Y entonces le digo, ¡Oye, no lo rompas! Y entonces ya pues me los empezó a arreglar a mí. Y luego pues me explicaban cosas él y los ingenieros, ¿no? De lo que les preguntaba y eso. Pues me iban explicando cosas, ¿no? Y pues de los manualitos y de cosas del... Pues lo que mucha gente de nuestra generación, este, que pues ibas al Sanborns a leer el Electronic Musician, el Guitar Player y el Mix, ¿no? Así ya el Mix era así. Y porque no tenías lana y tenías que leerlos ahí. Si tenías la fortuna de comprarlos, los protegías con tu vida. Sí, 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 sí. O el ejemplar especial, ¿no? Este, ya después ya la suscripción ya fue algo ya más feliz, ¿no? Pero pues sí era el recurso que tenías en ese momento, ¿no? ¿Qué tanto tuvo que ver esta parte lúdica de aprender jugando con tu trayectoria más allá después, digamos, creciste, averiguaste, aprendiste un montón de cosas? Pero desde el punto de vista creatividad, ¿tuvo algo que ver esta parte lúdica de jugar y aprender o fueron simplemente circunstancias? Pues, este, lúdico de que, pues, por ejemplo, ahí jugaba ahí con el equipo que tenían. Por ejemplo, si había una consola, jugaba a apuntar todas las perillitas al mismo lado, ¿no? Y luego ya después, pues, a ver, pues, bueno, ¿y esta para qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué los foquillitos? ¿Y qué hacen? Y luego hay veces que venían ingenieros a instalar equipo. Y entonces, como yo sabía inglés, y mi mamá, pues, digo, fue maestra de inglés en la escuela donde yo estaba estudiando, le dio clase a mis hermanos, no me dio clase a mí. Y este, pero, pues, sí, obviamente tenías que tener muy buen inglés y, de hecho, hasta la fecha sigue dando clases de inglés. Mi mamá, ¿no? Toda la vida ha hecho eso. Y entonces, no siempre podía estar mi mamá llevando a los ingenieros para allá y para acá. Y si yo estaba de vacaciones o si ya había salido de la escuela, pues, vete con el ingeniero a hacer la instalación y tú le traduces todo, ¿no? Entonces, pues, llegábamos así. Una vez fuimos a Antropología, ahí por Periférico Sur, y, pues, la idea era que el ingeniero iba a tirar todo el cableado por arriba de un escenario, de un auditorio, y, pues, resultó que era más fácil que yo me metiera, ¿no? Pues, era como teléfono descompuesto porque el ingeniero en la cabina le gritaba en inglés a otro cuate que medio lo entendía y el otro cuate me gritaba que yo estaba atrapado en el techo probando los cables y... Conecta el cable uno. Sí, entonces, pues, llegó un momento en que le dijo, oye, ¿sabes qué? Por favor, cállate y déjame oír el inglés del cuate este y así directo, ¿no? Entonces, bueno, pues, así aprendía cosas gracias al inglés, este, pues, ayudando a los ingenieros a instalar cosas, este, pues, ahí aprendía. Ahí en este de Akira Town conocí a Memo Solís, ¿no? Que, pues, todo el mundo conoce a Memo Solís de toda la vida, este, él estaba de los ingenieros ahí de, pues, para armar los sistemas, dar servicio. Esto fue antes de Sony, ¿no? Antes de que él estuviera en Sony, ¿o? Ah, sí. Este, y creo que también antes de Musarte y todo esto, ¿no? Y me acuerdo que una anécdota que dice mi mamá, dice, de repente un día estoy trabajando y entra un niño a mi oficina, o sea, prácticamente un adolescente, un escuincle muy molesto, ¿no? Y mi mamá poniendo cara, dice, ¿y este quién es, no? Y empieza a hablar y dice, es Memo Solís. Y estaba muy molesto porque le habían hecho, este, rasurarse para la foto, este, de, creo que era un certificado, alguna, o un pasaporte, no sé qué. Estaba muy molesto y nunca la habíamos visto sin barba, ¿no? Y este, decía, pues, mira, es Memo, ¿no? Aparte el que casi no dice gracia. Sí, ¿no? ¡Gracias! Y yo, sí, muy molesto. Muy divertido. Y, este, ahí conocí a Memo, conocí a este, a este Polito, Polo Gil. Había muchos ingenieros que todo el tiempo estaban instalando cosas y digo, no hacía falta que yo les tradujera nada, ¿no? Pero, pues, yo ya tenía interés y, pues, de las cosas que iban reparando o instalando, este, me tichaba, ¿no? Y, y, pues, bueno, aprendía, ¿no? Y, pues, ya sabían que los folletos viejos me los regalaban a mí, ¿no? Iba haciendo así como el arco de no hay uno de cada uno y, pues, aprenderle y a leerle, ¿no? O dos de cada uno y empezaste un mercado negro de... Sí, porque no, no era fácil la literatura, ¿no? No era fácil, no era fácil, ¿no? ¿Cuándo fue que, digamos, tú descubriste que eso es a lo que te querías dedicar? ¿Fue algún proceso gradual o fue así como de un momento a otro decidiste, me quiero dedicar a eso? Yo me acuerdo a los, a los 13 años, estar tocando la guitarra en el coro de la iglesia, que a mí, este, mi mamá, ahora sí que influyó muchísimo, ¿no? Pues, íbamos a la, a la misa todos los domingos y, de repente, unos amigos de mi mamá le dijeron, ah, pues, mis hijas son las, las del coro. Las chicas del coro. Las chicas, ahora sí que las chicas del coro. Y dice mi mamá, como que nos veía muy, muy televisivos y como que no salíamos, ay, mira, tus primos están en el americano y tu otro primo está haciendo, y ustedes aquí encerrados, hagan algo, ¿no? Salgan, entonces, pues, métanse al coro, ¿no? Pues, ya nos metimos al coro y me acuerdo de la, la cara de la, la, la primera vez que canté y la, la, una de las hijas de este señor así de, oye, qué onda, ¿no? No afina nada y resulta que, que el señor este que nos mandó es el que metió a mi mamá a compositores. Ok. Ajá, y pues, ya, ya para cuando tenía yo 13 años, pues, yo era el, el que tocaba la guitarra, mi hermano estaba tocando el órgano, un órgano que había armado el padre de la iglesia, que también ahí aprendí muchísimo porque ese padre. ¿Órgano tubular o órgano? Órgano, órgano electrónico. Ajá, ok. Entonces, el padre de la iglesia le gustaba mucho la electrónica y entonces de, de deshuesadero de órganos viejos armaba sus órganos. Wow. Le ponían la pedalera, le ponían la electrónica, que este teclado no jala y se lo ponía y eso, y más adelante cuando estaba ya con los grupos y con Paz y Puente y que si acompañábamos a Manzanero y eso, pues, andábamos con un Alfa 8 o la típica Pibi y la Alfa 8 a cada rato, pues, abusábamos de ella y chafeaba, ¿no? Entonces, pues, ahí íbamos ahí con el padre de, ay, pues, ayúdenos, ¿no? Y yo me repararla, ¿no? Un Twitter que se haya volado. Y entonces, pues, nos podía ir con el multímetro a medir, ¿no? Dice, a ver, mide este, cuánto te marca, ¿no? Y este, cuánto te marca. A ver, sigue midiendo. Y, pues, él ya sabía, ¿no? Él ya había visto. Entonces, le decíamos, ay, pues, es que este mide diferente. Ah, entonces, ¿por qué? Entonces, ah, entonces ese es el que se dañó. Entonces, a desoldarlo y nos mandaba a comprar las refacciones y, este, y a reparar. El primer pedal que usé era un Big Jam que hacía, no era un flanger, no, no era guano, era flanger, era, ah, no importa, alguna cosa feliz. Y, este, y, y, y me lo prestó el padre. O sea, el padre tenía unos pedalitos y decía, ¿qué hace el padre de la iglesia con pedales para guitarra, equipos electrónicos. Entonces, sí, pues, ya cuando, cuando, alguna vez que ya fui y me compré mi, mi propia guitarra, pues, ya me compré pedalitos, pero los, el primer pedal que usé me lo prestó el padre de la iglesia, ¿no? También nos enseñó, nos enseñó a reparar Volkswagen y a mil cosas, ¿no? Era un cuate que, para, para levantar la torre de la iglesia, la levantó con un motor de lavadora, ¿no? Entonces, muy ingenioso y, pues, también ahí aprendimos muchísimo. Me acuerdo retarchando el tema que, una vez, hacia los 13 años, tocando la guitarra, decidir, yo me quiero, o sea, lo que haga yo, de grande, que tenga que ver con esto, ¿no? Con la música, con todo lo de sonar y, este. También se produce su exploración de encontrar, mover, quitar, desarmar. Sí, no, no, no era de, me voy a dedicar a cosas de iglesia, ¿no? Este, me gustaba todo lo demás de, de stripar cosas y que, y que hubiera alguien a quien le pudieras preguntar y que te dijera, ¿no? Y mucho así sobre, sobre la necesidad de, necesito esto para resolver esta bronca y aprender, ¿no? Que, que es una manera muy padre de entender que, en lugar de meterte a un salón y, y recítate esto de memoria, o aprende, quien sea cuándo lo vas a ocupar, pero apréndetelo, ¿no? Sí, de hecho, de lo que me llama mucho la atención de tu manera de dar clases o de enseñar, es que siempre va con un enfoque resolver problemas reales y de que, o sea, de todos los problemas que has resuelto, tú les das la solución, pero con una manera muy ingeniosa, no es una receta, no es una serie de pasos a seguir, sino realmente hacer pensar al alumno para ver, bueno, tenemos este problema, esta es una solución, pero hay muchas otras, y, y permitirte abrir ese gran mundo de soluciones a que el alumno explore por su cuenta todas estas soluciones. Ahí tuvo que ver mucho mi hermano, porque me lleva cinco años, ¿no? Y, y, pues, como que toda la, mucho de la parte pedagógica, o sea, prácticamente todo, este, lo aprendí de, de él, porque en lugar de decirme la respuesta, me ponía a pensar, y yo me enojaba, me molestaba así de, bueno, si él sabe, ¿por qué no me lo dice? ¿No? Y digo, ya años después, digo, ah, pues mil gracias, ¿no? Porque me, me hacía pasar por el proceso de, de deducir, y este, y me acuerdo que hasta me molestaba así de, no, pues no quiero, ah, pues no, y ya, y se iba, ¿no? Y yo, ¿cómo? Me va a dejar así con la duda, ¿no? Y entonces, pues ya más tranquilo, ya me ponía a rascar, y pues ya le, le preguntaba a él, ¿no? Y entonces, pues, aprendí eso, ¿no? De, 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 lo, lo que dicen de que los griegos enseñaban mucho, o si Sócrates y todo esto de, enseñaban haciendo preguntas, en lugar de dar respuestas, pues, por las preguntas. Entonces, forzarte así de, ¿cómo le explico a este cuate? En base de hacer puras preguntas, que entienda, ¿no? Entonces, así te, te, te pones en una posición de, te voy a hacer caminar el caminito, ¿no? Otra que, que me, que me decía mucho mi, mi hermano, ¿no? Y me sigue diciendo, nos ha ayudado mucho para, para educar a mi hijo y todo, ¿no? Dice, él, la mínima ayuda, y yo, ¿cómo, cómo que la mínima ayuda? O sea, das el empujoncito más pequeño que puedas, para que el que está aprendiendo. Empiece a rodar por sí mismo. Ajá, entonces, si ves que se atora, le das un empujón, pero lo más chiquito que puedas, para que, para que siga rodándolo. Entonces, de, de ahí aprendí mucho. Sí, vaya, a mí la verdad es que me gusta mucho tu enfoque de dar clases, es muy particular, es muy clavado, y de hecho de ti aprendí lo del no clavation. Es una combinación muy interesante entre una estructura muy bien pensada en todo, digo, desde cómo trabajaste los libros de, de ProTool 101 y otros, pero con toda esta estructura le manejas al alumno una libertad de expresión, una visión muy amplia, y ese equilibrio, la verdad es que es muy poca gente que yo he visto en México que, que combine eso de una forma natural. Entonces, bueno, ya más o menos nos dijiste, ¿de dónde salió eso? Pero vaya, ¿qué, que otros, qué otras influencias tal vez desde el punto de vista pedagógico encontraste aparte de tu hermano, esta, este interés por leer manuales, etcétera? Este, el primer sampler que usé era un IMAX, y tuve la suerte de que el instructivo, más que instructivo, era un tutorial, y yo no entendía lo que era un tutorial, y ya cuando vi eso dije, ah, te va llevando de la mano y te va enseñando. Vas a hacer un ejercicio mientras estás jugando, aprendiendo. Exacto, y escrita de una manera muy amigable, lo escribió Craig Anderton. Ok. Y ahora sí que ahí ya se volvió personaje, ¿no? De, de seguirlo, y este, tuve chance de colaborar con él en algunas conferencias y eso, y, y pues digo, una cosa que también de admirársele mucho al Craig Anderton es eso, ¿no? De, oye, pues toma algo que es complicado y lo explica de una manera sencilla y accesible, ¿no? Entonces dije, guau, ese, ese es el caminito, ¿no? Ahí aprendí audio digital con ese sampler, y pues no sabiendo que después iba a crecer a tanto el audio digital a tantas posibilidades, ¿no? O sea, yo estaba en el rollo musical de cómo, cómo he hecho relajo, y como todo mundo estrenando un sampler, cómo, cómo grabó, este, no sé, ya quieres, quieres grabar todo, ¿no? Así. Todo con sampler, ¿no? Sí, y reproducirlo, este, y hacer cosas, y, y también lo, lo, lo que te pasaba, ¿no? Que dices, oye, la librería suena increíble, ¿por qué no puedo yo con este sampler grabar algo que suene tan decente como la librería? Aprender que las librerías no, no siempre estaban hechos en ese sampler que compraste barato y que, pues, las hacían en estaciones más grandes, lo editaban en sistemas grandes, y luego ya lo pasaban, y yo, ah, pues, ¿en dónde lo editan? Y a ver, ¿y cómo le hacen? Y así, ¿no? Y fue ahí cuando empezaste a entrarle más a sintetizadores, teclados, porque, digo, yo, desde que te conozco pensé que eras más bien tecladista, no sabía la parte que tocabas guitarra y otros instrumentos. ¿Cuándo fue que descubriste así como ese cariño por los sintetizadores, teclados, samplers? Bueno, empezó con el, yo creo que todo mundo tuvo de chiquito la calculadora Casio, que también era teclado musical. Ajá, esta blanca, ¿no? Ajá. Y tenía envolventes, tenía a táctica y sostenible release, y ahí aprendí junto con mi hermano lo que era táctica y sostenible release, y dije, ah, qué padre, puedes modificar los sonidos, y ponías numeritos, los metías en la memoria de la calculadora, y ese era tu ataque, tu dedica y tus sostenibles. Eran sonidos chafísimas, pero el proceso de aprender cómo generarlos era fascinante. Era padre, ¿no? Luego, este, mi hermano, que siempre le gustó lo de la computación y eso, se compró una Apple, ¿no? No, una Mac, una Apple. ¿Apple de las dos o Apple II? Sí, Apple II C, con dos drives. Wow. 64K de memoria, ¿no? Cuando subí a 128 fue muy feliz. Ya teníamos colores y cosas, ¿no? Y este, y una de las cosas que, que digo, también siempre le ha gustado la música, a mi hermano no se ha clavado tanto, pero este, compró un sintetizador para la computadora que eran, tenía nueve voces, tres sonaban en la bocina izquierda, tres en el centro y tres en la bocina derecha, y también tenía envolventes, ¿no? Y pues podías, nos poníamos a meterle partituras y las sonaba, ¿no? Y este, y ya luego cuando empiezo a jugar con sintetizadores, pues es cuando la época del DX7 y eso, y aprender síntesis FM, y entonces, pues a los que tenían su, su DX7, pues les, y que se dejaban, les enseñaba cómo programarlo y pues explicaba ya cosas muy complicadas y pues nada más se quedaban con cara de Huat. Entonces, a ver, ¿cómo lo hago más sencillo para, para hacer bloques más pequeños, más fáciles, digeribles, ¿no? Y ya luego tuve chance de jugar con sintetizos analógicos, sintetizos sustractiva, y dices, ay, eso está padrísimo, ¿no? Porque tienes el oscilador, el filtro, el amplificador, entonces el oscilador, o sea, es como las características del sonido, ¿no? Ahí tengo, este, la frecuencia, tengo la forma de onda o el timbre, y tengo la amplitud, entonces cada uno controla, y quedó clarísimo en mi, en mi mente, así como funcionaba todo, y el LFO que le hace cosquillitas a este y el otro, y dependiendo de a cómo lo conectes, le vas, vas, vas a afectar. Todo lo que sigue. Sí, una, una, una de las características del sonido, ¿no? Y entonces, pues empecé a dar clases de eso. En esa época estaba yo en el, en el CIEM, ajá, con María Antonieta Lozano. Ok. Y este, ahí nos habíamos metido algunos de los del grupo, pues para buscar así como estudios formales de música. Que no había, o sea, no había algo así como una ingeniera de audio, nada de eso. Ahora, ahí lo que estuvo muy padre es que fue una, una escuela muy tradicional, ajá, o sea, temas muy tradicionales, pero con una maestra muy abierta de la mente, muy clara. A ella le aprendí también muchas cosas de, de cómo armar pedagógicamente tu clase, este, poner tus objetivos, qué habilidades estás buscando del alumno y todo eso. Incluso como maestro, cómo hacerte a un lado y dejar que los alumnos aporten al proceso. Sí, 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 sí. Y, y cómo elaborar material y todo eso, pues ahí, ahí aprendí muchísimo, ¿no? Y aparte nos daba libertad y apoyábamos para, para hacer lo que quisiéramos. Ahí pusimos un estudio, ajá, con una Tascam 388 de ocho canales. Ajá. Ahí estaba el IMAX, aquel famoso, este, un DX7 II, ajá. Y luego le, le agregamos una MAC, este, con performer y empezar a hacer cosas, ¿no? Y este, y entonces, eh, llegó un momento en que, que, pues no sé, como que tienes esa necesidad de, de enseñar, ¿no? De, oigan, esto está padrísimo, lo quiero compartir con los demás. Tú eres casi un vendedor espontáneo, pero no por vender algo, sino por querer transmitir este, esta fascinación. Sí, o sea, como que una de las cosas que, y así de, aprender en la vida de No Clavision. No Clavision. Es de, es de como que, querer comunicar eso a fuerza, aunque la, la otra persona no lo quisiera, ¿no? Y decir, oye, esto está padrísimo, esto está increíble. Y este, entonces, pues, a, a, ahí, este, empecé a ver una materia que se llamaba Teoría del Sonido Aplicada al Sintetizador, ¿no? Entonces, pues ya había aprendido yo algo de Teoría del Sonido, eh, tomé un curso con este Roberto Velasco, este, que explicaba muy clarito todo la, la teoría del audio, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues lo que yo sé es lo de los sintes, y aprender de audio me entendí, me ayudó a entender los sintes, y entender los sintes me ayudó a entender el audio, y estuvo buenísimo, ¿no? Entonces, hacer lo mismo, pero como, en lugar de, como para ingenieros, pues como para músicos, ¿no? Ajá, y entonces, pues ahí, ahí crecí muchísimo, este, porque pues enseñando aprendes todo, ¿no? Sí, justamente ahí supongo que muchos de los problemas que te presentaban, tú no tenías la respuesta y tenías que investigar, jugar, y luego regresar a explicar algo que tú ni siquiera sabías, ¿no? Sí, 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 no, y digo, siempre he sido muy franco con, con todo mundo, ¿no? O sea, de, igual y te voy a explicar algo complicadísimo de, órale, qué padre, y en la siguiente cosa que me preguntes te voy a decir, no sé, no sé, si voy a decir, oye, este, ay, pues no me quiero explicar, no, de veras, auténticamente, no sé, y este, me acuerdo un día que, que, ay, mira, y el MP3, no sé qué, no sé, y el MP4, y yo, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? Este, déjalo, lo checo, y te lo traigo de tarea a la próxima clase, ¿no? Y pues digo, los chavos te vienen pisando los talones, ¿no? Pero eso inspira mucha confianza, y también esa confianza que les das de que tú no tienes las respuestas, es más, vas a hacerles más preguntas. Sí. Inspira mucha colaboración, inspira el que ellos también se pongan las pilas, y no es buscar por ego el que yo tengo todas las respuestas, yo soy el intermediario entre la verdad absoluta y los ignorantes, por llamarles así de alguna forma. Pues sí, pues es que digo, yo, yo entendía muy bien esas cosas y empecé a, a explicárselo, pues a los que eran mis compañeros, o sea, en una clase estaba yo sentado al lado de ellos, y luego ellos entraban a mi clase a que yo les explicara eso, ¿no? Ahí conocí a Nacho Rodríguez, ajá. Él influyó muchísimo en que nos fuéramos a meter primero con performer, luego digital performer, y que luego acabáramos en digidesign, ¿no? Haciendo todo. O sea, de alguna forma él fue el que te llevó para llegar a digidesign en aquel entonces. Sí, sí, o sea, la cosa es que él ya estaba estudiando en Berkeley. Primero yo, yo lo, lo influí para que se fuera a Berkeley. Y luego él te... Sí, ya no sé si le ayudé o le hice daño, ¿no? Porque él, él me había platicado de CalArts, y pues CalArts también está buenísimo, ¿no? Y pues digo, yo sabía de Berkeley, le platiqué de Berkeley, eso le latió, y se fue capaz que habría hecho más cosas de cine que también le gusta muchísimo a él, y pues viene de... Y él es muy conceptual, ¿no? Y hace cosas muy interesantes. Sí, sí, ya no sé si le ayudé o le... Algo perjudicado. Y este, el caso es que estando él en Boston, va a una presentación de Mark of the Unicorn, y les dice, oye, pues es que deberían de vender esto en México porque es muy difícil conseguirlo, y este no es fácil, y luego hay que venir y comprarlo acá, y llevárselo. Le dicen, bueno, ¿por qué no lo vendes tú? Y se quedó pensando. En esas épocas yo, yo ya había ido, estudié un año en Berkeley, ¿no? Luego me regresé y me dice él, oye, pues me están diciendo esto, ¿por qué no intentamos vender performers? Esa parte de la historia no me la sabía de cómo empezaste en todo esto. Ajá. Entonces, este, pues mira, mientras yo termino acá la carrera, pues te mando unos performers y vamos a ver cómo se mueven. Y pues bien, se movieron bien, ¿no? No, pues vamos a hacerlo ya más en forma, vamos a poner la compañía y todo eso. Entonces, cuando él ya termina la carrera y viene a México, empezamos a, a lo que se llamó audiosistemas digitales. Ajá. Y este, empezamos a vender performers. De ahí sale lo del digital performer, ¿no? Entonces la misma gente de Motu nos dice que las tarjetas que están ocupando, Audio Media y Sound Tools y todo esto, los hace una compañía en California. que se llama Digidesign. Así fue como llegaste, ¿no? A Digidesign, porque prácticamente tú abriste Digidesign en México. No, bueno, pues ahí, digamos que, por hacer una analogía, digo, muy lejos de, 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 pero digo, es chistosa. Es, es como si, si Nacho fuera Steve Jobs y yo fuera el Wozniak, ¿no? Claro. O sea, yo era el parte, la parte técnica que entendía cómo funcionaban las cosas y él era el aventado, el, el de, pues ahora le vamos y nos aventamos hoy, ¿cómo? No sé, pero, pero hay que aventarse, ¿no? Entonces, este, hubo, hubo una, una convención Cyber Arts que fuimos a Pasadena, este, organizó el viaje re bien, ¿no? O sea, es, es, es curioso, la gente que conoce Nacho y que ha colaborado con él, se da cuenta que, que es visionario, la verdad, y también que tiene muchísima suerte. Y muy aventado. Muy aventado. Muchísima suerte de muy buena y muy mala. Yo creo que, como es muy aventado y digo, yo siempre he sido así de pienso cinco veces las cosas antes de dar un paso. Sería una buena mancuerna entre los dos. Sí, 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 buenísima, ¿no? Entonces, pues, vámonos a Cyber Arts y de ahí nos vamos en coche hasta San Francisco y a conocer la gente de Digi Design y a ver cómo nos va y todo y, pues, ahí nos lanzamos y, total, ¿quién sabe qué circos hubo de que llegó un momento en que no, no, ni funcionaba su tarjeta de crédito, ni funcionaba la mía. Andábamos consiguiendo un coche prestado de que un amigo la había rentado, pero no lo regreses, pero yo te pago. O sea, un circo, ¿no? Pero encontraron la manera de llegar. Encontramos la manera, llegamos a Digi Design y, pues, le caímos bien a la gente de Digi Design de que, pues, teníamos muchas ganas de todo esto y empezamos a ver cómo mover esas tarjetas de audio. Mil broncas para traerlas, importarlas, todo esto. Y ya cuando empezamos a traerlas en forma para venderlos, este, cuando logramos tener la primera tarjeta de Sound Tools en nuestras manos, la abrimos, la vemos, made in Guadalajara. Yo no, no puede ser. No puede ser. O sea, tanto circo para meterle y las hacen en Guadalajara, ¿no? Total que descubrimos que había un recinto fiscal en Guadalajara. O sea, como cuando es una fábrica que importa las piezas, las ensambla y las regresa ensambladas, ¿no? Y todo está inventariado. Y, pues, digo, por mucho que las hicieran en Guadalajara, no podíamos ser de, oye, vendeme diez, ¿no? No creemos cinco. Sí, ¿no? Y, este, y entonces, pues, bueno, ahí, así fue como empezamos con lo de DigiDesign y el Sound Designer en aquel entonces, todavía no se vislumbraba a Pro Tools. Yo me acuerdo en una expo aquí en México, no sé, no me acuerdo ni qué año fue que nos mostraste en una expo unos audífonos surround y quién sabe qué tanta cosa. Era cuando yo otra vez tocaba en la banda y que usaron nuestro demo justamente en ese stand de audioacústica. Bueno, ya ni me acuerdo el año, pero vaya, son años y años y años que has estado involucrado en esto. Y yo por lo menos sí te veo a ti como el elemento clave que logró que esto se diera en México y a partir de ahí sucedieron muchas otras cosas, ¿no? La parte de capacitación, la parte de training oficial de DigiDesign que ahora es Avid y vaya, muchísimas historias y anécdotas. Sí, 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 hay bastantes. Y, este, ¿cómo da vueltas la vida, no? Ahorita que estoy dando clases en sala de audio, el primer día que puse un pie aquí ya de hoy empiezo a dar clases. Ese día me encuentro Nacho Rodríguez. Y a su hijo, ¿no? Sí, y a su hijo. Es que traigo a mi hijo porque quiere aprender. Aprender, ¿no? Y pues ahí me tienes dándole clases al hijo de Nacho, este Sebastián. Y pues sí, es como revivir muchas cosas, ¿no? Muy padre, ¿no? Cómo se da la vuelta a todo. Sí, bueno, y bueno, comentamos, estamos grabando, nos prestaron una cabina aquí en sala de audio que es un estudio maravilloso, una escuela de audio fantástica de Salvador III, que en una ocasión también quisiera entrevistarlo. Y vaya, aparte de sala de audio has dado clases en un chorro de escuelas, ¿no? Sí. Platícame alguna anécdota interesante, algo que te haya dejado una buena experiencia de aprendizaje. O que tal vez en su momento no haya sido tan bueno, pero a la larga sí. Pues una cosa que le caía muy gordo a Nacho, que a mí siempre me ha dado mucha risa, que lo que te digo es que soy muy franco y cuando algo no lo sé, te digo no sé. Y otra cosa que pues de repente llegaban clientes a ver cosas y yo pues todo el tiempo estoy como en un proceso de pues te estoy platicando algo, pero pues con la antena lista para recibir cosas nuevas, ¿no? Y entonces pues de repente un cliente les decía, mira y aquí puedes hacer esto y puedes grabar y los canales y le... ¡Ay, mira qué padre! ¡Ay, mira también se puede esto, ¿no? Y entonces Nacho, si no hagas eso, se supone que nosotros sabemos todo, ¿no? O sea, y tú eres la parte técnica. Y entonces... Sí, entonces bueno, aprendí a no sorprenderme enfrente del cliente, ¿no? O por lo menos así. O sea, digo, si estoy en clase pues sí lo hago muy abierta y francamente, ¿no? Pero así como... ¿Cómo le daba coraje? Así de no, o sea, se supone que tú ya lo sabes, ¿no? No te sorprendas, ¿no? Pero también esa forma tan transparente de hacer las cosas, yo creo que vuelvo al tema de la confianza, inspira mucha confianza. Por un lado el que no sé y por otro lado el que se ve que... O sea, de verdad se te nota que te emocionas. A mí me sorprende que temas áridos de audio digital, que los has explicado cientos de veces, los puedes explicar otra vez y con un entusiasmo como si fuera... La primera vez que le estás explicando es unos alumnos y es maravilloso. O sea, a mí no se me da esa parte, pero para ti es como muy espontáneo y supongo que así era este proceso, ¿no? De... ¿A poco puedes hacer esto? Sí, pues es que es padre no perder la capacidad de asombro, ¿no? Es muy padre haber vivido el que te costara trabajo hacer las cosas y estar picando a piedra y que digo, ahorita es facilísimo, ¿no? Este, en mis clases les platico, ¿no? Que Jerry Domal nos compró el primer disco de un gigabyte para comprarlo, vendió su Jetta. Y hoy en día un disco de un gigabyte te lo dan como cambio ahí en la plaza de la... Sí, pues me acuerdo que estábamos regalando discos, este, ¿cómo se llaman? Las memorias USB de 4 gigabytes en un evento ahí en el Ibanez. Ajá. Y este, y pues regalábamos ahí de tu memoria de Avis de 4 gigas o de 8 gigas. Sí, poner las cosas en contexto. Sí, y pues es padre tener esa perspectiva que luego, pues los chavos, o sea, es... Me da risa que estás dando clase de historia, no una historia que leíste en un libro, sino es una historia que la viviste, ¿no? Ajá. Digo, y da nostalgia. A mí me pasó en Televisa San Ángel que hay un... Hay unas vitrinas ahí con equipos que todos usamos y las ves como si fueran de museo y si dan como emociones mixtas, pero a la vez es eso, ¿no? Y en ese sentido también, ¿qué pasa con alumnos de nuevas generaciones que traen otra chispa, pero no tienen toda esta nostalgia, por llamar de alguna forma? ¿Cuál es el mayor reto que tienes con ellos? Mira, me ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado el chavo que me da tres vueltas en historia de cosas, ¿no? Así de, órale, o sea, es un enchiclepe de sendantes y sí se ve que sí le dedican a estudiar de dónde vienen las cosas y para dónde van, ¿no? Y pues también muchos chavos que agarren y ponen el plugin y ponen, por ejemplo, un piano Rhodes, ¿no? Y lo oyes y dices, oye, pues es que ese emula muy bien al Rhodes. Ponle un chorus, ponle un distor, ponle esto, y te voltean a ver. Oye, ¿cómo sabes qué ponerle, no? O sea, sí. Vale la receta. Yo te acabo de sacar mi cómputo, te acabo de sacar esto, tú no lo habías usado, ¿cómo sabes que eso es lo que hay que ponerle? Porque yo cargué un Rhodes y son pesadísimos. Es pesadísimos. Yo lo abrí, yo, este, algunas veces reparamos. Salía humo. Sí, y pues abriéndolo te das cuenta, no, pues es como una guitarra eléctrica, cada, cada... Componente tiene algo. Tiene sus bobinitas, igual que una pastilla de guitarra eléctrica, y pues es un piano eléctrico, entonces si le pongo los mismos pedales que a una guitarra va a sonar bien, y pues lo usamos en la banda, y este, ya hiciste muchas cosas, y entonces el reto con los chavos es cómo le enseño esto, ¿no? Entonces es como hacer una clase de historia y pues ponerle la emoción para que no se esté durmiendo el chavo. Pero a la vez traerla al presente y aplicar todo eso bueno de la nostalgia a la nueva tecnología. Exacto, ¿no? Y decirle, pues no, no es lo mismo agarrar algo que es un Rhodes tal cual que un sonido que es más dequisitoso, que es un Rhodes pero de FM, o que, así, ¿no? Que se sepan la historia de dónde viene, ¿no? El otro día que me asomaba una de las clases de Salvador, y dice, ah, y vamos a sonar, a hacer el sonido ochentero de la batería, ¿no? Y este, y voltea y me ve, a ver, ¿qué hago, no? Y digo, ah, pues, SPX-90, Reverb con Gate, exacto, ¿no? Y digo, sí, pues, de la misma escuela, ¿no? Exacto, sí, porque a veces, por un lado yo me pregunto si estas nuevas generaciones, como dices, a veces nos dan la vuelta o dos o hasta tres vueltas, hay quienes también de plano no quieren aprender toda esta parte nostálgica. Usar librerías, usar timiscos. Y hacen cosas diferentes, ¿no? Y hay fusiones actuales de música muy interesantes, pero para mí lo que aprendiste a la antigüita funciona muy bien con o sin tecnología, y a veces el quitar eso, pienso yo que limita un poco más que contribuye, pero bueno, son otras épocas también. Sí, o sea, te puede tocar el chavo ahora que si no encuentra el preset de Reverb con Gate, no le gira la tuerca para poner un Reverb y después ponerle un Gate. Sí, porque no hay un plugin talento que se haya inventado hasta ahora. Exacto. Entonces, pues, sí, ahora sí que ir a dar cucharadas de historia, ¿no? Para que lo aproveche. Muy bien. Oye, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ya sea para clases, no sé si des clases particulares o más bien clases así grupales, pero cuál sería como la forma correcta de contactar. Me gustaría que el día tuviera más horas, ¿no? Y la semana más días para hacer un poco de todo, ¿no? Pero hace mucho tiempo que ya no doy clases individuales, ¿no? Si alguien se organiza un grupo, es más padre. O sea, sí me gusta llegar a la más gente posible, pero son grupos pequeños de 6 a 12 alumnos, ¿no? Más o menos. Y me ha tocado de todo, ¿no? Que me llamen bandas para enseñarles a programar sintetizadores y es muy padre todo eso, ¿no? De, oye, pues, ¿cómo el sintetizador que acabamos de comprar? ¿Cómo es que sabes usarlo? Pues, porque es lo mismo, ¿no? Pero bueno, lo más fácil para contactarme es o Facebook, que estoy tal cual como Felipe Capilla. ¿Linkedin tal vez o no? LinkedIn no le hago mucho caso más que cuando no tengo chamba, pero gracias a Dios. Hay suficiente chamba. Sí, o sea, armé mi perfil y todo. Este, cuando, cuando hubo recorte de personal y Navid, me entró ahí una, una depre medio tremenda, pero todo, todo trae, este. La vida da vueltas. Da vueltas, ¿no? Y todos los cambios traen cosas muy buenas. Y este, y pues bueno, la verdad es que han salido oportunidades y cosas que igual ya no, no es algo que uno busca estabilidad, ¿no? Bueno, por lo menos yo busco, no soy tan aventado como, como Nacho, ¿no? Este, digo, sí aprendí a aventarme, pero no tanto. Entonces, pues, buscas estabilidad y después de todo esto, pues, ha estado saliendo oportunidades de chamba de, de muchos tipos y aprovecho todas las que sean para llegar a varias personas, ¿no? Ya sea dando clase a grupos o. O en alguna escuela en las que des clases, ¿no? O cosas padres como, como lo de los libros de, 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 pues, traducir libros, digo, no, nunca me he aventado a escribir algo, ¿no? Pero, pues, está muy padre también, por ejemplo, esta labor que estás haciendo es padre, ¿no? Entonces, cosas que pueda hacer para llegar a mucha gente, pues, le voy a entrar, ¿no? Se antoja que, bueno, no sé, un día, es así como un sueño, Guajiro, pero se me antojaría generar unos tutoriales junto contigo, eh, no solo de Pro Tools, sino de otras cosas, ¿no? Pero es, como que tienes mucho que aportar. Ajá. Y ese legado, me da miedo que se pierda porque no tenemos el tiempo de dedicarnos a eso. Sí, sí, quieres más horas del día. Exacto. Y, pues, por ejemplo, o sea, cosas como, ah, miren, hoy vamos a agarrar un Fender Rhodes, vamos a abrirlo, vamos a ver cómo funciona, ya viste cómo funciona, ahora vamos a pasarlo por aquí y por cosas, ¿no? Y eso es otra cosa que mucha gente piensa que estoy casado con el odio digital y el analógico. Y no, no, pues, doy clases de digital y, pues, de analógico, todo lo que se pueda, pues, bienvenido, ¿no? Muy bien, pues, no sé, algo más que quieras agregar, alguna anécdota, alguna reflexión, algún, no sé, influencias, libros, alguna referencia. Por ejemplo, tú siempre manejas lo de cosas felices, ¿no? Bob Ross es un gran maestro de vida, ¿no? O sea, es... Este, pues, bueno, cosas que me repito a mí mismo, ¿no? Mi esposa me dijo, es que ¿sabes qué? Cuando empiezas tus cursos, explícale esto, ¿no? Que cuando empiezo un curso les digo, oigan, pues, igual un día me escuchan hablar así como, así como hago bromas. Accidentes felices. Accidentes felices. Hay días que digo, oye, no, es que esto es así y pícale acá y mueve de todo. Diles que hablas golpeado, pero que no estás enojado, ¿no? Digo, ay, pues, bueno, si yo les hablo golpeado, no estoy, no estoy enojado, ¿no? Así como que hablo muy, muy de, de bulto. Y, y, pues, por eso también, pues, ahora sí que la enseñanza de Bob Ross de que todos son accidentes felices y todos felices. Y, pues, divertirse en lo que estás haciendo, ¿no? Si, si te está aburriendo algo que estás haciendo, pues, busca algo que te divierta, ¿no? Y no, no, no. O dale la vuelta para que no te amargues la vida. Sí, o sea, encuentre el lado divertido o de plano suelta eso y dedícate a otra cosa. Dedícate a algo que te divierta y que, y que estés feliz, ¿no? Bueno, pues, la verdad es que muchísimas gracias, Felipe, por dedicarme un poco de tu tiempo. Siempre es un súper placer platicar contigo y finalmente se me hizo grabarte y complementar esto. En las notas del podcast seguro incluiremos algunas ligas y algunas referencias, porque hay varias entrevistas tuyas online. Entonces, podremos complementar con eso. Pero no sé, ¿qué otra cosa te gustaría incluir de referencias, videos o alguna otra cosa de YouTube? Mira, yo creo que podemos agregar en las ligas cosas que están reviviendo. Por ejemplo, Gus Lozada, que estaría también bueno platicar con él, está reviviendo en Harmony Central junto con Craig Anderton un foro en español, ¿no? Entonces, eso estaría muy bueno para... para que haya más gente colaborando en lo mismo. ¿Sabes cuál es el nombre o lo están desarrollando apenas? No, es uno que ya existía y que lo estaba manejando Gus hace mucho tiempo. Él traducía cosas y luego se fue a... se convirtió en un foro en español. Ok. Y este, no me acuerdo el nombre exacto, pero lo ponemos en las ligas. Este, eso estaría muy bien. Otro, ahora sé que consejo feliz para la vida. No se crean todas las tonterías que leen en los foros. Ajá, ahí, o sea, es... Bien, sí. Sí, 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 como alguien dijo alguna vez, lo padre de Internet es que cualquiera puede subir algo a Internet. Lo malo de Internet es que cualquiera puede subir algo a Internet, ¿no? Y hay mucha gente que nada más habla por hablar, comenta por comentar y no platica cosas. No hay criterio. Sí, no, no, no aporta. O sea, te metes a un foro y está el típico de, ah, Logic lo hacía desde la versión número dos, ¿no? Sí, pero bueno, ya, ahora ya lo hace Pro Tools, lo que quieras, ¿no? Y los clásicos trolls que todo quiere. Sí, o el que se pone a hablar muy técnico y muy específico de algo que ni siquiera ha usado. Claro. Y está opinando por lo que leyó en un lado leyendo al otro, ¿no? Entonces, pues... Podríamos decir que sentido común. Sentido común y, pues, sí, encuentras huevitos de oro de repente en un montaje. Hay un montón de paja, pero sí, hay mucha, mucha paja y, pues, ahora sí, usar sentido común. Créele a tus sentidos, créele a tus propias neuronas y no te fíes con algo que leíste en algún lugar. Exacto. Bueno, pues, muchísimas gracias, Felipe. Y, pues, bueno, seguimos en contacto y voy a hacer buena investigación para agregar ligas de todos estos grandes detalles que me diste, ¿no? De personas y marcas y demás. Gracias a ti. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Y bueno, como en este episodio se mencionaron muchos equipos electrónicos, términos técnicos, así como personalidades del audio profesional, decidí incluir bastantes referencias y enlaces específicos en las notas del podcast. Si deseas aprender más sobre cualquiera de estos temas, te recomiendo consultar estos enlaces y, en caso de que quieras compartir alguna idea, comentario o sugerencia, con gusto puedes hacerlo en iTunes o, si lo prefieres, me puedes escribir al mail hola arroba tomaslarge.com. Mil gracias por tu atención y, como diría Felipe, te deseo muchos descubrimientos creativos y aprendizajes felices. Pero no clavision. No clavision. Todos. Effect shaped. Chau. Chau. Chau.